¡No te quema, no 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 te quema, mira voy a hacer picar, te quema el tamborero, porque tu le traerás. de que te quema, la voy a matar al mar, el lavador de tu banquero, el lavador de tu bolero, el como bailar y pañar, repícame tu banquero, repícame el panitero, de nuevo voy a atracar, el lavador, el lavador, de que te quema, el lavador de tu banquero, 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Listo! ¡Listo!